Para que la vida no te pese tanto Te haré una maleta con tus desencantos Y la mandaré de viaje muy lejos Para que las penas no nublen el cielo Para que la risa te brille de nuevo Pintaré las tardes de un azul intenso Y ataré un rayo de sol en tu pelo Para que no temas al frío en invierno Para que explicarte que te quiero tanto Y que no puedo verte llorar Déjame mostrarte que la vida es buena Y nunca es tarde para soñar Sabes que hoy me quedo Y mañana lo hago de nuevo Yo no te voy a engañar Para que las dudas abran su camino Y tu corazón siga su destino Te daré una noche en el centro del mundo Para que disfrutes de cada segundo Para que del alma juntes los pedazos Construye tu casa dentro de mi abrazo Y nos quedaremos por noche en el centro del mundo Y nos quedaremos por noches y días Si que nos importe que traiga la vida Para que explicarte que te quiero tanto Que no puedo verte llorar Déjame mostrarte que la vida es buena Nunca es tarde para soñar Sabes que me quedo Sabes que me quedo Y mañana lo hago de nuevo Yo no te voy a engañar Y la tormenta pasará La luna subirá Y tú estarás conmigo Conmigo Sabes que me quedo Y mañana lo hago de nuevo Yo no me voy a marchar Nadie se va a marchar Y mañana lo hago de nuevo Gracias por ver el video.